¿Qué es la industria de Grecia? Pareciera como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Argentina está mejor posicionada que Grecia por los recursos naturales que tiene. Grecia no los tiene, Grecia tiene el turismo, que sí es una de las fuentes de ingreso importantes que tiene, el otro es su industria naviera y la industria del olivo. Pero bueno, esos son los principales motores de recursos de Grecia, lo que hace que sea complicado el nivel de deuda que está en este momento para poder afrontar los pagos. No, yo creo que no, que si bien puede haber una corrida, ya lo vivimos esta semana, los mercados es como que tenían un poco descontados y lo que son los mercados emergentes, como el nuestro, por ahora creo que no, lo pensaba de antes y esta semana corroboró un poco el tema de que no debería impactar. Sí en Europa, pero ya las bolsas se están recuperando, los bonos se están recuperando, un poco ya estaba descontado esto evidentemente en los mercados y con respecto al nuestro no debería. Se llevó a esta instancia por, bueno, el alto endeudamiento o el sobreendeudamiento que hubo sobre todo en los últimos años. Después comenzó con las Olimpiadas y después siguió, se siguió endeudando, hubo mucho dinero que se fue al mercado inmobiliario, se armó como una especie de burbuja inmobiliaria y sobre todo en los últimos años previos a la crisis hubo una fuerte inversión en lo que fue armamento. Eso generó una cifra alta de deuda tomada y después fueron todas las refinanciaciones que hubo a partir de la crisis del 2008, 2007-2008, que llegaron a esta cifra que está debiendo hoy Grecia que se hace muy complicado por cómo están dados los vencimientos. Si bien hubo dos acuerdos y se prorrogaron algunos plazos, sigue siendo pesada la carga como lo es ahora que están todos los meses teniendo que pagar cifras altas y bueno, así está hoy. Por un lado vos decís, bueno, pueden volver a ser la Grecia que era antes o no, yo creo que al haber entrado en el euro cambió todo, cambió la idiosincrasia, cambió un montón de temas, pero tampoco se puede seguir con ajuste tras ajuste tras ajuste, es imposible, no hay, no se puede soportar eso mucho tiempo, mucho, muy prolongado en el tiempo esa situación. Van a estar las dos partes, como está la película alguien tiene que ceder, creo que las dos partes van a tener que ceder para poder seguir en el euro y que haya una armonía en toda Europa, ¿no es cierto?